El Ayuntamiento de Puebla inauguró la obra de pavimentación de la prolongación del Conde en la Junta Auxiliar de San Pablo Xochimewacán. 2.984 metros cuadrados de carpeta asfáltica, guarniciones y banquetas, la colocación de más volardos, reducción o más bien colocación de reductores de velocidad, luminarias y señalamiento forman parte de esta obra que tuvo un costo de 8 y medio millones de pesos.